Nos quedamos con el conflicto en Medio Oriente para hablar de los civiles que siguen corriendo peligro en Franja de Gaza. Al respecto, el que se expresó fue el secretario Antony Blinken de los Estados Unidos y dijo que iban a tomar todas las medidas necesarias en este caso para garantizarles la seguridad. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este viernes que Israel ha tomado las medidas para poner a salvo a los civiles en Gaza después de que hayan reanudado los combates el último fin de tregua con Hamas. Dice, dejé en claro que era imperativo que Israel estableciera mecanismos de protección para los civiles y para mantener la ayuda humanitaria. Como hemos visto hoy, Israel ya ha avanzado en este asunto. Esto lo dijo Blinken a la prensa al aterrizar justamente en el aeropuerto de Dubái tras haber visitado Israel y también Cisjordania. Ahí lo tienen hablando justamente con los medios. El jefe de la diplomacia estadounidense ha asegurado que las autoridades israelíes han informado a la población gazatí cuáles son las franjas aéreas seguras, en este caso en el enclave, durante los bombardeos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!